Finca que esta situada aquí en Diriomo, una finca que es extremadamente, podemos decir, con muchos árboles de madera, tiene también cultivado café, es semiplano no es totalmente plana la propiedad, tiene una vista espectacular del Mombacho, es irregular el terreno, la topografía del terreno es irregular, dentro de la propiedad no existe ni agua ni luz, pero si, dentro del camino si el camino tiene, todo el tiempo es accesible, este es el Mombacho, el clima es muy agradable puede andar a unos 22 o 23 grados celsius el camino todo el tiempo ... 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